Quichichau Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aprender. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Y sabes qué cosa es? acerca de la salud dental. Sí, pero ¿qué es la salud dental? Mira, ¿dónde estamos? Estamos en un consultorio donde un doctor nos va a revisar nuestra boquita. ¿Y por qué? Pues nosotros el día de hoy vamos a aprender cuáles son las cosas que tenemos que hacer para cuidar nuestros dientes. Sí, porque los dientes son muy importantes. ¿Qué pasa si nuestros dientes se enferman o algunos de ellos se salen? Ah, pues no vamos a poder triturar, masticar nuestros alimentos y cuando lleguen a nuestros tomaguitos nos va a hacer mucho daño. Es por eso que tenemos que cuidar muy bien de nuestros dientes. Cuando somos niños hay algunos dientes que se van a salir. Sí, ¿sabes por qué? Porque nos saldrán unos dientes más fuertes. Pero cuando tú empieces a crecer ya no van a salirse más dientes, sino que esos dientes tan fuertes que te volvieron a salir van a ser cuidados por ti. Sí, porque te van a durar para toda la vida. Sí, hasta cuando eres un adulto, un ancianito. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestros dientes? Lo que tenemos que hacer es la primera recomendación que el doctor nos dejó aquí. Miren, ¿qué debemos hacer? ¿Qué está haciendo ese niño? Lavándose los dientes, ¿verdad? Tiene que lavarse los dientes después de cada comida. Como mínimo, tres veces al día. ¿Y con qué se lavan los dientes? Allí está, mira, ¿cuáles son los útiles de aseo? Un cepillo, una pasta dental, hilo dental también, un enjuague bucal, ¿verdad? ¡Qué bonito, chicos! Ese es para poder mantener limpios todos nuestros dientecitos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Excelente! Esa fue la primera recomendación. Lavarse los dientes. ¿Qué más debemos hacer? ¡Guau! ¡Qué ricos alimentos! Mira, ahí hay huevo, leche, pescado. Todos los niños tenemos que alimentarnos muy bien. Y sobre todo, tomando nuestra leche, nuestros huevitos y nuestro pescadito para que nuestros dientes crezcan muy sanos y permanezcan sanos. Esa es la segunda recomendación. Primero, cepillarse los dientes. Segundo, buena alimentación. Vamos con la recomendación número tres que nos da el doctor para que tengamos una buena salud dental. Miren, chicos, ¿qué está pasando ahí? Hay un niño que está visitando al doctor, ¿verdad? Por lo menos debemos visitar dos veces al año al dentista para que nos pueda decir cómo van nuestros dientecitos y hay algunas recomendaciones que nos tiene que dar. ¡Excelente! Esa fue la recomendación número tres. Vamos con la recomendación número cuatro. ¡Miren! ¿Qué está pasando ahí? ¡Uy! Hay muchos caramelos, pero ahí dice un signo de no. ¿Qué nos quiere decir esta recomendación? Para tener una buena salud dental, nosotros tenemos que evitar comer muchos dulces caramelos, cosas que no nos van a ayudar para que nuestros dientes estén sanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? No comer muchos dulces porque nos hace daño. Bueno, esa es la cuarta recomendación que nos da el doctor. Y es así como nosotros estamos aprendiendo cómo tener una buena salud dental. ¿Y qué es tener buena salud dental? Que tú y yo sepamos cuidarnos, ¿verdad? Ahora sí, como ya estás muy informado, lo que tienes que hacer es cepillarte muy bien los dientes y sobre todo seguir las recomendaciones del doctor, ¿verdad? Ahora sí, chicos, vamos a observar cómo es que se cepilla este niño los dientes. ¡Guau! De arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, la lengüita también. ¡Excelente! ¿Ya ves qué interesante es poder cepillarse los dientes con agua, con tu pasta dental y tu cepillo de dientes, ¿verdad? Muy bien, chicos. Espero que hayan podido comprender la clase y que puedas tú seguir las recomendaciones del doctor. Ahora sí, nos vamos a despedir. ¡Levanto una mano! ¡Levanto la otra! ¡Nos despedimos y decimos adiós! ¡Levanto una mano! ¡Levanto la otra! ¡Nos despedimos y decimos adiós!